Hemos venido justamente a recorrer la riqueza que tiene esta provincia en recursos naturales y a hacer anuncios para la erradicación de nuevas industrias, sobre todo en el sector calzado, marroquinería, indumentaria. Ahí estamos recorriéndolas, viendo que se ha creado un puesto de trabajo, 400 nuevos puestos de trabajo año a año en la industria, esto marca que hay un gobierno que atienda a las pequeñas y medianas empresas y como nosotros sostenemos desde la CGE, de la Confederación General Económica, que nos enseñó Gelbar, que salió de esta provincia, es donde se generen recursos naturales, debe erradicarse a industria que le agregue valor. Y ustedes aquí tienen el potencial en cobre, en litio y en muchos minerales y productos primarios y debe erradicarse a industria que le agregue valor para después venderle a las demás provincias o por qué no exportar. Y para esto es necesario que los industriales entendamos que aquí las riquezas que tiene Catamarca deben erradicar inversiones justamente para ser más competitivos. Marcelo, usted lo destacaba recién en la exposición que hizo, el apoyo del gobierno nacional con el tema ATP para las empresas. No, por supuesto, fue vital. Realmente si no, no hubiéramos podido soportar la pandemia, la cuarentena. Yo personalmente, mi empresa que fabricó cierres lo tuve cuatro meses, otros sectores lo tuvieron mucho más. Sabemos que por ahí algunos no lo han recibido, como el caso de algún comercio minorista o el sector gastronómico turístico, que fue muy golpeado. Pero creo que en el debe y en el haber, realmente fue muy positivo esta ayuda y por suerte pudimos mantener gran cantidad de empresas que de no haber habido el ATP no hubieran podido soportarlo. Justamente en eso quería hacer hincapié. Hay muchas pymes o pequeños comercios de Catamarca que, por ejemplo, no pudieron acceder a créditos del Banco Nación, que son muy rigurosos con los requisitos. ¿Se puede aceitar eso? Exactamente. Bueno, en eso estamos trabajando. Realmente hay que tratar de verlo y esperamos que la Federación Económica, la reciente relanzada Federación Económica de la provincia de Catamarca, que es parte de la CGE, traiga la voz de los catamarqueños y de los comercios minoristas para que los podamos ayudar desde Buenos Aires y poder otorgarle las mayores facilidades o todo lo que se pueda lograr para que puedan tener sus puertas abiertas.